Veracruz, una pareja fue atacada a balazos dentro de su casa, y posteriormente fueron trasladados a un hospital, donde se desconoce su estado de salud. Este caso se suma a la reciente ola de violencia, al parecer incontrolable por las autoridades municipales. Leer también, Abuelita es asesinada a pedradas dentro de su casa fue cerca de las 11 horas de este jueves, que al menos un sujeto armado ingresó al domicilio ubicado sobre la calle 8 de Mayo en la colonia Miguel Alemán, y sin mediar palabra disparó contra la pareja. Leer también, acribillan a dos hermanos, uno lucha por su vida en el hospital vecinos de la localidad rápidamente alertaron a los servicios de emergencia, y elementos de la policía municipal, Cruz Roja y Cruz Ambar acudieron al domicilio varios minutos después, para encontrar a la pareja desangrándose en el suelo. En esta nota, Veracruz Martínez de la Torre Pareja Balazos ataque. Teo Gracias por ver el video